Con el informe que serían 18 ciclones tropicales, 8 en el nivel de tormenta y el resto en categorías de huracán, ayer por la tarde quedó finalmente instalado el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos. El responsable de este acto protocolario fue precisamente el municipio Martín Cobos Villalobos, quien aseguró que para proteger a la población ha dado las instrucciones correspondientes a los directores de área para que se aboquen a lo que les corresponde. En consecuencia, el alcalde afirmó que con la instalación del Comité el ayuntamiento está preparado para hacer frente a cualquier contingencia y que para reforzar la cultura de la prevención de la población se distribuirán trípticos en español, inglés y maya. Cobos Villalobos aseguró que en caso de presentarse una contingencia el ayuntamiento está preparado para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos toda vez que la Dirección de Seguridad Pública y con el invaluable apoyo de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional están listos para realizar el operativo de salvaguarda. En relación a la actividad turística, pidió a la directora del área mantenerse en perfecta comunicación con los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a fin de tomar a tiempo las medidas de prevención y alerta para la oportuna movilidad de los turistas a los refugios y albergues. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.